Del 21 al 25 de julio, alrededor de 45 museos abrirán sus puertas para recibir a los visitantes de la tercera edición del Rally de Museos CDMX 2018. Una oportunidad perfecta para disfrutar de las vacaciones de verano y aprender algo diferente de cada recinto cultural. Es una actividad muy divertida, muy completa. Hemos organizado desde esta secretaría y compartido con 45 museos. Si los visitantes quieren participar, lo que tienen que hacer es acudir a uno de estos museos, pedir un mapa como estos y, tras vencer el reto, serán acreedores a un sello que se coloca en esta parte. Si juntan 10 sellos, pueden acudir entonces al Museo Nacional de la Revolución y reclamar un premio, un regalo, una sorpresa. Que además los premios están buenísimos. Existen premios para las primeras 500 personas que completen el Rally, entre los que se encuentran libros, plumas, juegos y algunas piezas donadas por la Academia de San Carlos, la Cámara de Escritores de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Los museos son espacios culturales que te permiten conocer mejor tu ciudad, conocer mejor la cultura, que además queremos quitar este estigma de que son espacios aburridos o inaccesibles o que solo unos pocos pueden visitarlos. Son espacios amigables y son espacios vivos y esto puede ser posible gracias a que otros lo visiten. El Rally no es que compitas contra alguien, en realidad compites contra ti mismo. El Rally de Museo CDMX 2018 es parte de una serie de actividades que realiza la Secretaría de Cultura para promover e invitar a los ciudadanos a ser parte de las expresiones culturales de la ciudad. La cultura y el patrimonio te da identidad, te da valores, te permite reconocer y ser parte de una comunidad, te permite además, todos somos constructores de la cultura, somos parte de cultura, todo lo que hacemos es cultural. Creemos súper importante que los que hacemos la cultura nos reconozcamos como hacedores de, pero también como personas que podemos protegerla, que podemos, que la vamos perpetuando, que la vamos además heredando. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.